Se va, decide abandonar a su gurú, grave arroja, eso no se hace jamás, ¿por qué? Porque es el gurú el que sabe por donde está llevando al discípulo, hacia donde lo conduce, pero bueno, Milarepa terminó yéndose, pero tenía que vivir y comer, y decide dejarse contratar por un viejo, casi ciego, para que le leyera el Praña Paramita Sutra. Este anciano quería que le le diera el Praña Paramita Sutra, que es la enseñanza más profunda del señor Gautama. Y Milarepa, hace que lo tenía que comer y vivir de algo, muy bien, y se va, Milarepa, y allí leyendo eso, leyendo el Praña Paramita Sutra, Aprende las cosas con forma, como el cuerpo y los objetos son nada, porque algún día desaparecerán, todo lo que tiene forma es como si no la tuviera, y no existiera. La forma es igual a lo vacío, uno no va a pegarse a nada. Milarepa estaba pegado a las cosas materiales, por eso también quería vengar a su madre, porque le daba mucho valor a todas esas cosas, y haciendo y desbaratando casas, estaba viendo que eso no tiene ningún valor. Y mi papá quedó solo, y me tocó estar ahí con él, y le dije yo aquí solo, no te dejo. Estoy hablando de una casa de músicos, con pianos, con instrumentos musicales, amoblada con todo, mi madre era una mujer espléndida con todas las cosas, y mi otro hermano, el que nos quedaba, estaba al otro lado de los Estados Unidos. Mi padre le dio un ataque al corazón, lo tuvieron que operar, cuando se recuperó, yo no lo podía dejar en California solo. Y sin permiso del médico, le compré un pasaje para la casa de mi otro hermano, y tuve que deshacer mi última casa en dos días. Y abrí la puerta de la casa, igual que Milarepa, y le dije a todos los vecinos, llévense lo que quieran, llévense la olla, llévense el piano, llévense el auto. ¿Cómo nos llevábamos nosotros un auto a la otra costa de los Estados Unidos? No es como, no sé, cinco días o seis días manejando, yo no lo iba a hacer. O sea, el auto lo regalamos, regalamos todo, el piano, los instrumentos musicales, las camas, y ir viendo todo eso en la madrugada, cuando fuimos a tomar el avión, con mi papá cerramos la puerta y yo, bueno, cerremos la última casa de los sedeños. Y la cerramos en Robert Park, en California. O sea, eso que hemos vivido con Milarepa, que todo es vacío, y dice, yo lo olvido, y uno no se puede apegar a nada, y mucho menos cambiar eso o preferir eso a un sede, a un sede respiritual, dejar un sede respiritual por una casa, por una familia. Olvídense de eso, señor, eso se acaba. Eso es vacío. Todo es vacío. Bueno, Milarepa lo tuvo que aprender, aprender leyéndoselo a este señor. Podemos decretar esto. Yo me vacío a boca de todos los problemas. Yo no estoy en vano de la lucha. Yo no convito ni deseo nada. Yo soy libre de todo tipo de ataduras. Yo no estoy en vano de la lucha. Gracias por ver el video.